Es nuestra primera experiencia en el mundo de las dos ruedas, pero va un poco con la manera que tenemos de ver la movilidad a futuro cercano, que sería una movilidad puramente eléctrico en la versión más urbana, como puede representar la marca Silence, la hibridación o la combinación de diferentes tipos de tecnologías ya para más largos recorridos. Contamos con los mejores acompañantes que podemos tener, está con nosotros Óscar Pereiro, está con nosotros el alcalde, tenemos al CEO de Silence, que también es una suerte poder contar con él para que conozca nuestra ciudad, pueda conocer nuestro proyecto y siga apostando por el Grupo Coragán como han hecho hasta ahora. Es una experiencia totalmente diferente a lo que te vas a encontrar, es una movilidad súper dinámica, es una movilidad muy ágil, el silencio que tienes de marcha, la verdad es que te da dentro del aborigen de la ciudad cierta tranquilidad cuando empiezas a circular y ves que lo que estás oyendo prácticamente es el ruido del viento y prácticamente nada más. La moto tiene tres modos de conducción, tendríamos Eco, City y Sport, y desde luego cuando andas en Sport te sorprende la cantidad de par que entrega desde el primer momento y cómo eres capaz de salir con mucha fuerza. Dos ruedas, que eran mi trabajo en toda mi vida a nivel de ciclista profesional, ahora mismo la bici eléctrica es la bomba, pues imagínate, llevar de la mano también de alguna manera poder potenciar o fomentar lo que es la utilización de la moto eléctrica para mí no es lo que haga cada día, pero forma parte de la familia de lo que llevamos haciendo. Ya ves que en el tema de las bicicletas fue un boom tan grande que no hay material ahora mismo hasta igual dentro de un año de la demanda que hay. Esperemos y creo que es el futuro sobre todo a nivel de ciudad, a nivel de moverte en distancias cortas, yo creo que es el futuro, por ruido, por sostenibilidad, por ecología. Para los que hacemos deporte esto es una alegría enorme, porque cuanto menos combustión haya mucho mejor, o sea que es una pasada y que va muy con mi rollo este, de ir por la vida, yo soy de hacer ruido, pero hay que ir sin hacer tanto también. El primer kilómetro es una sensación rara, vengo de la combustión, yo tengo una moto de combustión y es diferente, sobre todo el reparto de pesos al principio es un poco raro, pero duras dos o tres minutos sin adaptarte. Sorprende mucho, sobre todo cuando la metes en modo Sport, la aceleración, o sea, es muy parecido a los coches, es una cosa que hasta que lo pruebes no puedes detectar lo que pueda ir, y después es la sensación de que vas mucho más despacio de lo que vas, porque no hace ruido, la tranquilidad de poder ir hablando prácticamente de moto a moto, que vamos por ahí paseando todos, se escucha absolutamente todo, y para mí una cosa que es la leche es el sistema de la batería, me quedé flipado, o sea, que tú puedas quitarte la batería, te la llevas a tu casa, me parece increíble, no sé, es una cosa que acabo de probar, y cuando te bajas dices, hostia, que pasada, mola mucho. El futuro del mundo ecológico y medioambiental verde es la electricidad, y es la electricidad más producida por energías renovables, por sistemas renovables, y aquí en este momento, pues estas motos y esta forma de entenderlo, enlaza enteramente, y fíjate en qué sitio tan bueno estamos, al lado de unas rampas mecánicas eléctricas, al lado de un futuro ascensor, que como es natural será eléctrico, y aquí una forma eléctrica de entender la movilidad, y yo le apoyo mucho la moto, prácticamente les bajamos el impuesto a cero, y acabaremos poniendo impuesto cero, porque una moto en la ciudad elimina y deja mucho espacio, y una moto eléctrica además no hace ruido, y es un vehículo tan manejable, tan cómodo, realmente una moto sí es parte de la familia, tú sientes que esto es parte de tu familia, es parte de tu casa, es parte de tu forma de vivir, y por eso estamos tan contentos, y quiero felicitar a los empresarios que lanzan este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!